Música Bienvenidos al Mundial en Rusia Yo soy Marta la Mexican Y hoy es el día de México-Alemania Vamos Candino, camino al estadio Listo para presenciar el partido de México y Alemania Y yo de verdad digo, como buena Marta la Mexican que soy No hay, no hay, no hay otro país como el nuestro No hay otro país como México con su folclor O sea, esto es una fiesta Con México no puede faltar el charro El charro está guapetón No puede faltar el chapulín colorado Bueno, las antenitas Tampoco puede faltar el sombrero charro Otro charro Obviamente la bandera La máscara de luchador México es una fiesta Y aquí De verdad que se vive, te emocionas Tienes ganas de llorar La gente se encuentra que no se ha visto De pueblos de diferentes lugares Esto es México, señores Los alemanes están cantando el cielito lindo O sea Vamos Es increíble Yo jamás había vivido un mundial Y menos Un partido como este Que es Alemania México Es una fiesta, señores Vamos a disfrutar Bueno, ya llegamos Vamos a probar El Hospitality Ticket aquí al pabellón número uno Vamos a ver qué nos es Pero ojalá haya María Che Y yo también Vamos a ver Como lo ven Hay mucha seguridad Ponemos nuestro Para el IP Pasó Bien Para allá Le damos Muchas gracias joven Say hello Hello Muy bien Ahora vamos por seguridad La verdad que entramos Con cero cola Bueno, ahí están las Tiendas para comprar cositas FIFA Sigue lleno de mexicanos Esto es una cosa impresionante Esto es una cosa impresionante Seguimos cantando Y bueno, vamos a ver Donde nos tocó Bueno, ya vamos a entrar La verdad que tiene un ambiente increíble Entre tanto mexicano Y bueno, alguno que otro alemán Bueno, ya llegamos Y qué tal Ahora sí Voy por la alfombra roja Qué tal Bueno, no he estado en el alfombra roja En otros eventos Pero en el México Alemania Marta la mexican Entra Por la alfombra roja Y la puerta Esta, si no me la esperaba Bienvenida Bienvenidos al estadio Ahí está Ahí se ve mejor O sea, yo voy a comer bien Very good, very nice Está espectacular Bueno, soy la primera en llegar Con una vista increíble Ahí se ve Y bueno, algo de comidita Para el rato Como Juana por mi casa Agarro mi platito y me paro Pero acá el gentleman ¿Cuál es tu nombre? Sí, mi nombre es Maxim ¿Maxim? Maxi Hola, Maxi Soy mi novio Maxi Entonces Maxi me empieza a decir No señorita O sea, usted tiene que esperarse Que yo le sirva O sea Qué maravilla Aparte está guapo el Maxi Miren Bueno, le damos Fish on rice Ok ¿Cómo es en ruso? Russian Rivas 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 Ya se oye la emoción Ahí está Jorge Arturo Ya que estamos Me pedí un vino blanco Para acompañarlo aquí Con mi comidita Ya la gente está ya gritando Como locos Arturo se va a sentar Enfrente de mí Como gente decente Exacto Tenemos toda una besa Para nosotros Pero bueno Que nos vemos Que nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Increíble experiencia! ¡México ganó! ¡Alemania! ¡Amazing! ¡Lo máximo! ¡Arriba México! ¡México! 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 ¡Hasta los rusos están contentos! ¡Ganamos! ¡México! 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 Estamos tratando de cruzar una calle y todo el mundo cantando, que calor, todo el mundo dice que los cruzos pues huelen un poquito y la verdad que sí, esto parece sauna. El chupirozano, el chupirozano, ándale cabrón, calor, Moscú es la locura, todo eso para poder salir al otro lado de la calle, salimos después de un mega sauna espectacular, bajamos no sé cuántos kilos y olimos no sé cuántos olores, están llegando todos los mexicanos como si fuera el ángel de la independencia, pero estamos aquí en el centro de Moscú, en el Red Square, ahí atrás se ve Zambasiv Cathedral, que bonito es Rusia, ya vieron que cool, está increíble, felices de la vida, celebrando nuestro México. ¡Adiós México! ¡Adiós México!